Hola, muy buenas a todos, soy Núquero, estamos en el cuarto episodio de Simulation Protocol 3 y, nada, ya sabéis, tenemos que ir a por nuestras cositas que las acabamos de perder en el episodio anterior Vamos a ello Uff, a ver si puedo ver No parece que haya perdido nada La dignidad, lo único, cuidado Voy a volverme, voy a volverme, voy a volverme El trinket le tengo, perfecto El trinket le tengo, el arco de Power 1 le tengo El pico le tenemos, vamos a equiparnos todo, nos faltan las gotitas He perdido las gotitas Y, a ver si puedo Ya, hombre, no Dámelo todo O las he perdido, o lo más seguro Es que me las hayan roto Así que nada Bueno, pues esta zona ya conquistada Voy a controlar otra vez que tenga todo Las dos varitas Blaze, el escudito Así que nada, volvámonos para atrás Vale, quiero bajar ahí abajo, chicos Quiero bajar ahí Quiero ir ahí, chicos Como si no hubiese un mañana Quiero ir ahí Así que lo voy a intentar Yo no sé hasta qué punto Este bien ir para allá De esta manera Haciendo esto Pero lo vamos a intentar Que hay dos cofres, eh Ahí está este y está ese Hay dos cofres, chicos Como una tensión que no os podéis ni imaginar Ojito Maldito Malditísimo Maldito Maldito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Madonna! ¡Hola, Madonna! ¡Madonna! ¡Uf! Voy a la leña. Es que se están pegando ahí, chaval. Y todo por este... por este cofre. Que esperemos que no sea trampa. O sea, solo nos faltaría. Que sea un cofre trampa o alguna historia. Bueno, pues un pico de eficiencia. Más cargo. Más esto. No está mal. No está mal. Ha merecido la pena. Realmente ha merecido la pena. Ojo, ¿eh? Que le iba a liar. Vale, pues... Pues ven para acá, chaval. Venid para acá. No, no se puede測ir. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La araña me preocupaba... Cuidado. Vale, aquí spawnea... ¿Estás poniendo algún bicharraco extraño? Vale, tú ven para acá. Me ha dejado tiritando, chaval. Me ha dejado tiritando, me ha dejado tiritando, me ha dejado tiritando. Sal de aquí. Vale, he comido. Tengo otro hartito. Cuidado. Hay que comer, eh. Estoy sin pies otra vez. Trinket que vaya ahí. Esto que vaya aquí. Esto me quiero. Esto... Maldito, tío. Maldito seas. Para abajo. en paranoia o no lo siguiente madre del amor hermoso de donde sale ese tío de donde han salido esos dos ahora está claro que caen de por aquí arriba por ejemplo pero lo que está claro es que están aquí arriba dios malditos en fin me lo estoy pasando muy bien que tensión que tensión que habrá en el otro calma calma núcleo del pasado que este capítulo no ha hecho nada más que empezar así que tira para adelante chaval tira para adelante que quedan más más minutos vale chicos tengo aquí cosas así que vamos a recuperarlas todas las que podamos supongo que algunas se me habrá caído abajo y esto será un pequeño problemita será un pequeño problemita así que nada voy a mirar abajo rápidamente F3B voy a tirar un pequeño un pequeño así que que bueno vamos a poner luces en toda esta zona y sí que se me han caído cositas me han caído cositas así que nada vamos a ver hay cosas que no quiero esto no lo quiero un cofre que podría estar bien vamos a ir abajo el pico esto como tengo el escudo por favor creo que tengo otro escudo creo que tengo otro escudo así que voy a tener que ir a por el otro escudo pero nada voy a buscar otra vez en la zona sólo tiró ahí las baldosas que no me sirven para nada subimos y nos piramos venga va abajo que nos piramos vale he quitado los spawner menos ese de ahí que lo vamos a quitar ahora mismo ya que estamos vamos a quitar todos los spawner esticos y vamos a hacer recuento de las cosas que he perdido bueno equipado que estoy y vamos a irnos a por el otro vamos a irnos a por el otro como se llama había hay un cofre así que vamos a ir a por él vamos a aprovechar que tenemos aquí esta ruta hecha vamos a terminar un poquito vale aquí arriba tiene que haber un es para un el tío o algo no lo que no hay es poner aquí porque salían aquí bits de repos y no sé bueno la cosa es que había aquí otro señor o por él por él o qué es esto rústic y tenemos dos por si acaso opens de old tower basement vale es lo de lo de tenemos dos por si acaso vamos a dejar una aquí mira me han devuelto una vamos bueno dónde está o sea que tenemos la aquí bueno la voy a llevar ahora mismo a la voy a llevar ahora mismo al 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 enverte es el otro clarísimo y ya nos quiere y que ve al en ver que es la llave sino que es que voy a ir directamente a la old tower y si i i ah 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 recuerdo exactamente dónde está por qué porque si es aquí abajo dime o si voy a decir dime que es usada la Rusted Tip dime que se abre y si, 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 se ha abierto cuidado cuidado, no me fío de esto, nada está raro eso estaba raro que miedito me da todo esto cuidado esto me sigue dando mala espina en la habitación que guapo que es esto tío que guapo estas cabezas deben ser de o los creadores estas cabecitas iba a decir aquí no creo que haya nada aquí no creo que haya nada pues si que hay y vamos a ver si es trampa porque no me fío nada vamos al primero esto otro trinket Golden Oak Leaf la pluma de madera de oro gives a regeneration absorption seal every madre de dios madre de dios de momento evidentemente me pillo los dos trinkets me los pillo si o si y aquí que esto no es malo ¿no? All Stick has no use sometimes a roof bueno era gracioso voy a mirar en todos por si acaso no hay nada y debajo de él hay algo ostras librerías que no las había visto tenemos librerías pues esto si que sería interesante pillarlo ¿no? ¿o que? yo lo siento que se ve ahí oscuro pero me las pillo me las pillo me las pillo chicos a ver da muchísima pena romperla la habitación pero es que son son recursos son recursos que ahora mismo son oro son orísimo y estas cabezas tiene pinta de que serán de gente conocida quizá los creadores no lo sé tenemos los trinkets nos dan absorción veis que tenemos ahí los los corazoncitos de absorción mira va es aquí ahora mismo son recursos así que lo siento haber roto esta habitación lo siento con todo mi alma pero nada habrá que continuar una camita mira voy a dormir la pena tío en qué momento yo he bajado aquí y he roto aquí algo qué locura muy bien volvamos y vamos a meternos por aquí tenemos aquí todavía cositas vale tengo un casco quizá puedo llevarme este casco tengo ahí la zanahoria ojito ojito bueno vamos a ir a la parte de arriba yo creo que es la parte que nos quedaba así que va venga vamos a tirar y por aquí bueno hemos encontrado el trinket o sea que está muy guapo muy guapo haberle encontrado por aquí creo que hemos ido entero y nos queda entonces por aquí nos queda por aquí por arriba es donde estaban los bichos malvados estos aquí hay carbón vamos a ver si consigo iluminar la zona ahí está probablemente no farmé los bichos no me haga granjas y cosas así así que lo que haga será matar los spawner y ya está vale pues pues nada vamos a ver qué hay aquí dentro qué hay aquí dentro he llegado a iluminar un poquito veo he llegado a iluminar un poquito esto ha sido demasiado aventurado vale cupán y más tismas de estas esto ya sabéis que me lo quito y así sé que ya está conquistada la zona vale vale para aquí arriba si tenemos las escaleras pero también tenemos aquí esto y esto lo quita perfecto vale ir abriendo aquí un hueco estoy acostumbrado a las nuevo minecraft que tiene más alcance tiene hasta cinco bloques de alcance y sin embargo aquí pues pues cuesta cuesta un poquito vale vamos a ir quitando esto no sé qué hay en esta zona no sé si es una zona de transición no sé si es una zona de transición pero bueno ahí es donde estamos hemos dejado la otra llavecita perfecto perfecto toda esta zona vale hay otro puente este puente que yo no sé si lleva algún sitio creo que no vamos a ir poniendo luces un poco por todos lados y aquí teníamos para arriba sitio vamos primero intentar hacer la zona de abajo vale vamos a intentar hacer la zona de abajo así que vamos a ver por dónde vamos vamos a ir por aquí y por aquí hay que recordar que tenemos carboncito hay que recordar que tenemos carboncito va esto me voy a tirar como si no quise mañana de creepers vale fuera y fuera y me le quito de en medio perfecto uff vale no está nada mal la rapidez ok ahora investigo uff madonna madonna que ni me he fijado chaval madonna que ni me había fijado y no hay nada lo puede bajar lo baja aquí que guay vale hemos encontrado la zona lo hubiésemos encontrado entonces de manera natural lo hubiésemos encontrado de manera natural me alegra y aquí que hay aquí que hay aquí no hay nada no vaya aquí que hay hay spawner no hay spawners hay algo en el suelo en el agua quizá como una barquita podamos encontrar aquí yo no veo nada la verdad no veo nada me voy a meter por el por la parte esta de aquí por si acaso vamos a conquistarla esto que es que bloque es tiene pinta de que aquí va a haber bueno por cierto me he estado farmeando antorchitas he estado farmeando bastantes antorchitas así que guay bueno esto es mármol digo mármol siempre estoy con el mármol con el cuarzo vale aquí no creo que haya nada pero bueno por si acaso más vale prevenir que curar y tampoco aquí tampoco aquí tampoco vale conquistada esa zona conquistada esta de aquí abajo conquistado esto aquí hay unas escaleras por cierto aquí hay unas escaleras y ahí hay antorchas quizá mías si no no antorchas mías esto hubiese ido aquí por aquí hay zona vamos a ver por ahí hay zona pues voy a ir por aquí abajo voy a ir por aquí abajo chicos vamos a ir por aquí abajo y esto lo vamos a hacer así en plan super safe esto va para abajo mucho esto va para abajo amigo cuidado que aquí vuelve a ver trampas vale pues muchísima zona mira que hay otro muchísima zona vacía claro aquí es por donde he venido por aquí por donde he ido vale pues ya está liberada esta zona nos volvemos para arriba chicos liberada esa zona me parece muy guay muy bien mirad que esto son mini trampas para que luego no puedas subir madre de dios y aquí otra vez hasta que por aquí la zona que yo veía aquí abajo que me echaba que había mogollón de peña ya la hemos hecho perfecto era la otra zona que me quedaba por hacer vale tenemos el inventario muy petado tenemos mucho pan ahí tenemos recordado hay que farmear ese carbón y vamos a subir entonces esta vamos a subir esta torre no la hemos subido no nos vamos para arriba chicos nos vamos para arriba de aquí vamos a subir vamos a subir y tu, bueno, perfecto, vamos a avanzar un poquito más, ok, y, malditas, odio las arañas, las odio como si no hubiese un mañana, vale, vamos arriba, cuidado, vaya pedazo de combo que ha hecho ahí, perfecto, perfecto, vamos a, uy, casi me caigo, cuidado, cuidado, que hay mucha peña, perfecto, 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 chicos, ese me lo he quitado en medio, uff, vale, 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 tenemos otra torre ahí, madre de dios, dios, que mal, que mal, que mal he jugado al final, chaval, que mal he jugado al final, uff, no sé si le he matado, creo que no, eh, no, no le he matado encima, mal, vale, sofrecito, no te creo en lo que acaba de pasar, chaval, iba a disparar a la araña y, y he dado a un, a un pedazo de zombie que se ha spawneado, tío, que fuerte, por aquí, malditos, a ver, quiero dar el esqueleto, que es el que más me puede estar tocando la vaina, perfecto, a ver si me puedo cargar, aquí, otro, otro, fuera, y este qué? pa' abajo, que te has ido, chaval, pa' abajo, que te has ido, chaval, achis, la más salada, qué mal, es que no tengo tampoco hoy aquí, las mejores arcos del mundo, eh, vamos a conquistar esta zona, y ahora tique, perfecto, perfecto, y perfecto, veo un bicho ahí editado, eh, veo un bicho editado ahí, ah no, son creepers, vale, 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 son creepers, vale, y un enderman que estaría bien pillarle, y va a hacerme espadas, así que fantástico, que tenemos aquí espaditas, son normales, vamos a dejar cositas de momento, vamos a dejar cositas de momento, que no vamos a gustar, dios, maldito, 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 tío, qué susto me ha dado, a ver, de nuevo, todo pa' atrás, esto 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 lo queremos, eh, lo queremos, esto pa' atrás, todo esto lo tendré que recoger luego, vale, esta cisma se me va a morir en brevísimo, vale, estaría bien ir a por antorchas, y seguir, voy a conquistar primero esta zona de aquí abajo, vamos a conquistar esta zona de aquí abajo, con estas pocas antorchas que tengo, perfecto, y se me ha levantado un creeper de la madonna, perfecto, vale, porque tenemos aquí más, mirad, un cofre, cuidado, te he escuchado chaval, tú que te crees, tú que te crees, que no te había escuchado, pues aquí me tienes chaval, aquí me tienes, aquí qué, hay otro spawn, no hay más spawn, perfecto, vamos a matar este spawner de aquí, que yo no sé si es de otros editados, no, es de creepers, perfecto, y este cofrecito, a ver, tenemos aquí, cositas malvadas, no es verdad, vale, casquito, un casquito, uff, mira, este, con este, que son los dos iguales, lo arreglamos, y nos lo ponemos, perfecto, nice, a farmear un poquito de carbón, voy a farmear este carbón, y vuelvo un momento a la base, para equiparme, y ahí me vais a ver, como vuelvo a esta zona, ya equipadito, bueno, estoy otra vez aquí arriba, porque desde allí, que es donde estaba antes, toda esta zona es donde me había quedado, y yo creo que no he subido, ¿no? o sea, aquí arriba no he subido, lo tengo claro, lo que no sé es cómo subir, y cómo se llega aquí arriba, porque por aquí, no hay salida, a no ser que, suba yo a saco, lo digo porque, sí que me ha parecido que había, o sea, hay espacio, ¿no? como para, para que haya cosas, vamos a ver, va suyendo zombies, que sea, ¡Suscríbete al canal! 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 ojo que el blaze me está viendo ojo que el blaze me estaba viendo evidentemente hay que romper ese spawn de blaze, si o si ala, fuera para acá ilumina esta zona ilumina esta zona me la había liado yo mismo con mi organismo madre de dios y la otra zanahoria dame la pala dame esa palita zanahoria me dio la varita blaze nice perfecto nos vamos aquí mira hay otras zanahorias es que me han dado dos me parto vale zona conquistada vamos primero a quitar spawner y vamos a quitar este otro spawner donde ha caído este señor chaval de donde ha caído este señor mientras caía me ha disparado el paisano mientras caía el paisano me ha disparado en fin vale torre la otra torre la hemos llegado a hacer es que no lo recuerdo no lo recuerdo tengo unas ganas de llegar a la base es que no o sea no os lo podéis ni imaginar insta kill tío insta kill que me ha lanzado insta killísimo como tío equipate pero equipate a ver tinkers trinkets que he perdido porque he perdido seguro que he perdido no los trinkets no los he perdido eso perfecto evidentemente me voy a volver un momento para atrás porque me ha rayado esto un huevo yo no sé si habré perdido algo ha sido tú seguro el que ha causado este malestar a ver ojo que no estoy bien equipado a ver vuelve para atrás nukero vuelve para atrás vamos a ver que has perdido y que no has perdido lo primero esto bueno va más vamos a equiparnos tenemos esto tenemos la comida los dos trinkets tenemos los estos la cerraoria las antorchas yo creo que he perdido algo de antorchas podría ser las manzanas y de momento vamos así de momento vamos así para arriba vaya trampita que me he comido aquí perfecto perfecto estamos tontos estamos tontos tío otra vez pero bueno hay que hay algo no hay nada ojo que se penen entre ellos chaval ven para acá ven para acá no me esperaba no me esperaba yo el otro para irse aquí tío 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 ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Nos estamos acercando a la lana? Es probable. ¡Je! ¡Je! Uno menos. Otro menos. Están como por... Como por dentro. Mira, mira, tú. ¡Qué locura aquí! Mira, tú. ¡Qué locura! Mira, tú. ¡Qué locura! Que me van a dar hasta las golas, tú. Ya estoy, ¿no? Perfecto. A ver, esto podría ser un buen... Una granjita de blaze, pero... Ya os he dicho que no quería hacerme... Perfecto. Vale. ¿Y esto me lleva a dónde? A la nada. ¡La lana! La lana naranja. Supongo que sea naranja porque tiene el cristal naranja. A ver, vamos a ver cómo matamos aquí a estos señores. Un disco, tío. No te creo. Quiero ese disco, sí o sí. A ver. Evidentemente, tenemos aquí la lana... La naranja. Mmm... El beacon ha sido apagado por la fuerza. Vamos a dejar las otras ahí. Ya habéis visto que se ha apagado. No creo que haya ningún tesoro arriba. Vamos a ver por si acaso. Nada. ¿Y por qué hay blazes? ¿Por qué todavía escucho blazes, tío? ¿Por qué hay blazes? Lo primero que voy a hacer va a ser bajar a dejar la lana. Eso es lo primero que voy a hacer. Y abajo hay peñita. Además, me puedo caer. Y no quiero caerme. Vale. Nos bajamos a dejar en el Ender Chess todo. Y... Lanita naranja. Ya tenemos dos. Qué alegría. Qué alboroto. Estoy bajando la lana y fijaos dónde están. Todo lo que sonaba está ahí abajo. Encima me va a disparar. Este me va a disparar. Me va a dar y todo. Fijaos dónde está todo eso. Habrá que intentar... A ver que no me ven. Voy a bajar lo máximo que pueda. Eso... No sé si habrá algún loot ahí. Supongo que quizás sí. O sea, solo trampas de esas chismas de ahí. No sé. Ya veremos qué hacemos. Bueno. Bajar vamos a bajar sí o sí. Eso lo tengo claro. Venga. Voy a bajar todo. Y este episodio concluye aquí. Con las bolas de los blazes. Me da mucha pena terminarlo. Pero... Pero se vienen cosas muy ricas, muy ricas, muy ricas. Que yo ya las he visto. Porque soy un núquero que viene del futuro. Porque soy un viajero del tiempo. Recordadlo. Soy... Núquero. Viajero del tiempo. Ya sabéis que tenéis aquí un botón para suscribiros a mi canal. Clicadle. Pulsadle. O suscribiros a mi canal. Me ayuda muchísimo a crecer. Y si no, vamos a intentar no dar golpitos en el micrófono. Tenéis más vídeos míos aquí. Chao. Chao. Wow. Wow. Brrrrrr.